Culto y audaz. Marcelo Wiermajer es un escritor y periodista argentino. Tiene más de 20 años de trayectoria y es autor de libros como La isla sin tesoro y Tres mosqueteros. En 2004 fue distinguido con el premio Conex como uno de los cinco mejores de la literatura juvenil de la década. Y también es reconocido por sus obras para adultos. Pienso que existe un género que es la literatura juvenil, donde no se puede tenerlo. Ni a mismas libertades ni a mismas limitaciones que la literatura para adultos. Por ejemplo, en la literatura para adultos no me puedo dar la libertad de escribir un policial que roce el inverosímil. Por ejemplo, los personajes aparecen debajo de la tierra, saltan desde un árbol, como dice La isla sin tesoro. Y en un relato para adolescentes no me puedo permitir la libertad de la perversión sexual. Versátil. En 2003 dio un giro en su carrera y publicó Es o no, un libro de cuentos eróticos que fue muy bien recibido en un concurso al cual se presentó con un seudónimo. Yo escribía cuentos pornográficos y un día me atreví a presentarme al concurso de la sonrisa vertical. Salí finalista, me lo publicaron y me pagaron, pero no fui el ganador. Salí segundo, en rigor, con una aprobación del jurado, que era un jurado muy importante. Mis dos grandes referentes en ese tipo de literatura es el Marqués de Sade y un francés que se llama Pierre Louis. Yo tenía la ambición de que las películas pornográficas que había visto, que le faltaban trama, que nunca tienen historia, se convirtieran en verdaderos relatos literarios, donde hubiera un conflicto, además de la exposición de los sucesos pornográficos. Exitoso. Su trilogía Historias de Hombres Casados fue traducida a nueve idiomas, pero Wiermajer piensa que aún no alcanzó la fama que se merece. Mi tic es escribir en mi estudio, no escribo prácticamente fuera de mi estudio, y tomar mati. Esas dos cosas las necesito para escribir. Yo escribiría en cualquier caso, con premio o sin premio, con publicación o sin publicación, con dinero o sin dinero. Escribiría en cualquier caso. Pero me encanta ganar premios y dinero, es algo que me interesa en el mundo. Pienso que debería ser mucho más reconocido. Esa es mi sensación. Salir en los diarios coreanos, en la televisión, era como estar en una película. Y en Estados Unidos, en Israel, fui muy afortunado. Me siento privilegiado por eso. Pero mi sensación es que siempre podría haber más reconocimiento. Fue guionista de las películas El Abrazo Partido y Dos Hermanos, del director Daniel Burman. Confiesa que le gustaría adaptar sus libros para la pantalla grande. Ah, hoy estuve charlando con Mario. ¿A dónde lo viste? Eso no importa, lo importante es que nos conocimos. Te va a caer bien, es buen director. Él no piensa lo mismo de vos como actor. Historia de una mujer y Tres Mosqueteros. Esos son dos libros que me gustaría mucho llevar al cine. Tres Mosqueteros es una novela que publiqué en el 2001, que le saqué el título a Dumas, pero también le saqué el artículo. La mía es Tres Mosqueteros. Esa me interesaría mucho llevar al cine. Eso de los años 70, con judíos que militaban en la agrupación Montoneros. A veces es un tema que no se ha tocado lo suficiente y que sería muy atractivo. Birmajer ofrece en sus libros una particular visión de la vida, la muerte y las relaciones de pareja. Le gusta polemizar y sostiene que la belleza de las mujeres no conduce a nada bueno. En el amor nunca ganamos experiencia. Volvemos a hacer, a cometer los mismos aciertos y los mismos errores con distintas personas. Pero siempre los mismos. Tanto en la Biblia como en la edad de la Odisea, la belleza femenina es el origen de la tragedia, de la guerra. Es del pecado. Creo que sigue siendo así. Obviamente las mujeres no tienen la culpa de nada frente a eso. Y creo que tampoco los hombres. Es así. Es como morirse. ¿Quién tiene la culpa de que nos muramos? No, no, no. No hay solución. Hay que usar las dos formas de acceder a la verdad. Los libros y el amor. Eso es todo.